Saludos, bendiciones, feliz mitad de semana, gracias por estar nuevamente conectados a este tiempo devocional, gracias por compartir, gracias por sus comentarios, gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo a través de nuestro ministerio, bienvenidos a este tiempo devocional de este día miércoles, abril 13, los días están pasando de manera acelerada, así que recuerde, comparta este devocional con una persona que usted sepa que necesita una palabra de Dios, dice en Marcos capítulo 9 versículo 23, el que cree, al que cree todo le es posible, hay cosas que llevamos ante el Señor y hacen que cuestionemos si realmente quiere ayudarnos, sabemos que Dios puede hacerlo todo, pero no estamos seguros de si de veras está dispuesto a aliviar la carga, esto es lo mismo que ocurrió con cuando el padre, un padre llevó a su hijo endemoniado a Jesús, este es del Marcos capítulo 9, el hombre deseaba haber restaurado al muchacho y sabía que Cristo tenía el poder para hacerlo, pero se preguntó ¿estará dispuesto Jesús a hacerlo? y le dijo, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos en el versículo 22, Jesús le contestó que estaba dispuesto a sanar al chico o al muchacho, entonces el padre declaró, yo creo que tú puedes, ayuda mi incredulidad, entonces tal vez podamos comprender la sinceridad con que el padre exclamó a Jesús, aunque la capacidad de Jesús no había cambiado por las preocupaciones del hombre, su fe en el maestro estaba fallando, lo mismo puede ocurrir con usted, confíe en Jesús pero sin interponer los temores y dudas que lo embargan respecto a sí mismo, comprenda que Jesús no espera que usted sea perfecto, sincérese con él respecto a su fe si tiene alguna duda, pero recuerde siempre que el poder del Señor no va y viene junto con la confianza que nosotros demostremos a él, Dios siempre tiene el control a pesar de cómo nosotros nos sintamos, él es confiable incluso cuando fallamos en nuestra capacidad de confiar, por consiguiente disponga creer a Jesús que no lo va a decepcionar, oremos, padre en el nombre de tu hijo Jesús, gracias bendito Dios por tu poder, gracias por ayudarnos, gracias porque siempre estás dispuesto a hacer milagros en nuestra vida, bendito Dios, nosotros creemos en ti, creemos en tu palabra, te pido si alguno de tus hijos tiene dudas, tiene falta de fe, que te pido que le ayudes, que le fortalezcas para que ellos puedan experimentar más de tu poder y más de tu gracia, en el nombre de Jesús, amén y amén, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.